Otra canción del nuevo disco de Ciudad Oculta Bienvenidos, bienvenidos a la ciudad de No Mirarnos Vamos con él, que es letra y música del señor Eduardo Cortés Taz Suárez El tema se llama Buen Día, bien claro Y dice más o menos así Mirar que grita mañana, que hoy amaneció Resulta, divulga, mara, las obras venido lejos de aquí Abre bien las ventanas, por ellas yo voy a entrar Abre bien tus ventanas, tu casa reina voy a visitar Buen Día, nena, que bien te estás Buen Día, nena, que bien te ves, si en ti estás Buen Día, nena, que bien te ves, si en ti estás Buen Día, nena, que bien te ves, si en ti estás Buen Día, nena, que bien te ves, si en ti estás ¡Gracias! ¡Gracias!